Lo importante dentro de este campeonato, muchos esperábamos que esta fuese una posible final y por la derrota que sufrieron los Líos Lavos en la fase previa contra Puerto Rico lo estamos presenciando aquí en la segunda fase de la Liga yo creo que hoy podemos asistir a un gran espectáculo Los brasileños también perdieron un partido en esa fase previa que jugaron en Rosario ante Australia y ahí están los dos primeros puntos de este encuentro a cargo de Brasil a cargo de Israel Equipos plagados de jugadores de gran talento equipos que desarrollan un juego muy similar un equipo europeo, un equipo sudamericano que plantean sus juegos ofensivos como gran bafa en cualquier confrontación dos equipos eminentemente de ataque Hay que decir que la selección yugoslava ya ha completado su plantilla de 12 jugadores vino Tino Radia que ha ocurrido lesionado con una escayola en su pierna derecha y la selección yugoslava ha podido completar su plantel, su plantilla con la incorporación de Jovanovic en sustitución del lesionado Tino Radia la primera canasta de yugoslavia a cargo del base escolta jugador del Olimpia Cedoc el rebote defensivo para Paspal hay falta personal en esa transición defensa-ataque sobre el jugador de la yugoplástica de Split y otra de las grandes estrellas de este seleccionado yugoslavo, Toni Kukoc Toni Kukoc que como primer apunte técnico me gustaría destacar la intención del entrenador brasileño en poner un hombre singularmente atípico para defenderlo es decir, en este momento la Toni Kukoc lo está persiguiendo Gerson el jugador conocido en España, jugó ya en TDK Manresa un hombre que normalmente defiende a los pivots y que en estos momentos se va a emparejar con una de las figuras yugoslava Toni Kukoc que solo convirtió el segundo lanzamiento libre y estableció un marcador de 3 a 2 un punto por delante de la selección brasileña ha perdido Oscar, el contraataque es para Yugoslavia contraataque que frustra esa defensa del pivot de la selección brasileña y es jugador del TDK Manresa, Gerson Vitalino ya está el balón en juego ahí está Fedoc y la falta personal en ataque del profesional de la selección yugoslava de Los Ángeles Lakers, Vlado Divac en este caso parece que ha sido sobre Petrovic la falta en el intento de desmarque antes de llegar al bloqueo de Divac Petrovic se ha sacudido de encima el pegajoso marcaje de Luis Felipe empujándolo y el árbitro finlandés Jünger Brand lo ha visto y así lo ha señalado bloqueos para Oscar, remonta la línea de fondo Oscar, rebote defensivo, segundo lanzamiento de Oscar Smith Tercerra y dos nuevos puntos para Brasil jugando con rapidez la selección yugoslava y ha habido falta sobre Drazan Petrovic el autor, Mauri muy listo Petrovic se abalanza sobre Luis Felipe Mauri, perdón un jugador que está teniendo la difícil situación de defenderle hay ventaja de un punto para Brasil se le fue ese rebote a Gerson por lo tanto nueva posesión de balón para la selección yugoslava actual campeona de Europa y subcampeona olímpica hace 12 años que no consigue el título en el campeonato del mundo ahí está Paspal le flota Gerson suspensión de Paspal y adentro no ha habido ninguna sorpresa en los quintetos iniciales los dos equipos han puesto ahí sobre el parquet en los primeros minutos sus mejores elementos hay que tener en cuenta que Yugoslavia puede acusar en algún momento el campeonato quizá hoy ya a la ausencia de su gran jugador también Dino Radia pero los brasileños disponen de un equipo y de un entrenador que mueve constantemente el banquillo utilizando prácticamente la totalidad de ellos y que contraataque acaba de culminar Paspal autor de los últimos cuatro puntos de la selección Yugoslava atención al triple de Oscar el primero del partido el primero en la cuenta de este gran cañonero Oscar Smith Becerra el máximo anotador de Brasil en la fase previa con un promedio de más de 26 puntos por partido primer triple sorprendente la acción no puede dejarse el defensor de Oscar Smith no puede dejarse ni un segundo ni una décima de segundo la atención sobre él porque puede sorprenderte de cualquier forma inteligente Kukot en esa asistencia a Vlado Divac que anotó debajo de la canasta 9-7 y la falta personal es de Paspal por lo tanto invalidada la subsiguiente acción y sacará de banda el conjunto brasileño va a poner el balón en juego Gerson balón para Mauri ataque posicional de Yugoslavia contra la defensa de Brasil contra la defensa hombre a hombre que opone Yugoslavia ha robado Gerson arriba y hay falta personal de Divac si bien en el conjunto brasileño es Gerson el que se encarga de la figura yugoslava en este caso Tony Kukoc o una de las figuras yugoslavas es precisamente este jovencísimo jugador un gran talento del baloncesto mundial el que hoy tiene la difícil papeleta al menos inicialmente de contener el juego de ataque de Oscar Smith es curioso ver como un jugador tan importante en un equipo tiene que sacrificarse aquí en su equipo nacional tiene que sacrificarse en tareas tan duras y tan difíciles y tan desgastantes como es eso ir de ese cante de la figura contraria aquí puede empatar Gerson el encuentro así lo hizo empate a nueve los dos primeros puntos en la cuenta anotadora del jugador brasileño también defensa individual en el conjunto sudamericano ahí está Yugoslavia tratando de atacarla observen el marcaje de Gerson sobre Tony Kukoc juega en la zona Paspal que buena asistencia Vlado Divac y canasta del jugador profesional de la selección yugoslava Vlado Divac sensiblemente mejorado el juego yugoslavo al respecto del último partido que tuvimos ocasión de presenciar precisamente el que perdieron contra Puerto Rico están jugando con mucho más tono sobre todo en ataque aunque precisamente las facetas defensivas no son unas cualidades que brillen mucho en el equipo balcánico y ahí estaba el todoterreno Oscar Smith que sabe jugar en todas las posiciones de la cancha en posiciones alejadas como debajo mismo del tablero precisamente Oscar Smith en las estadísticas globales de la primera fase es un hombre que ha notado perdón que ha tirado 17 veces de títicles 17 veces desde dentro 19 veces perdón desde dentro de la zona y 19 veces también desde fuera de la zona pero para los puntos es decir un margen muy equilibrado de lanzamientos eso indica lo difícil que es marcar a un jugador tan versátil que te puede tirar de 3 que te puede tirar de 2 que te puede tirar debajo la canasta comprometido la tarea para el jugador yugoslavo en este caso hoy de momento Tony Kukoc pero para cualquier otro que hoy tenga que marcar a este bravo jugador brasileño Oscar fue el máximo anotador de la selección brasileña en los tres partidos de la fase previa que el combinado brasileño disputó en Rosario con un promedio de 26,3 puntos por partido juego detenido para secar la cancha y estamos viendo el banquillo de la selección yugoslava banquillo en el que todavía no podemos ver a Dino Radia otra de las estrellas de Yugoslavia y este es el banquillo del equipo de Brasil posesión para Yugoslavia y está Tony Kukoc balón para Paspal en uno contra uno con Smith balón afuera la cinta y el lanzamiento de Tony Kukoc que es canasta que gran técnica individual y que gran juego de conjunto cuando juegan por normas ofensivas de los yugoslavos es un placer ver desarrollar estas acciones estos movimientos en un principio pueden parecer difíciles o complicadas pero el talento y la individualidad y la calidad técnica de estos hombres lo hace todo muy sencillo cerró bien el rebote defensivo yugoslavia que sale al contraataque Petrovic lo para y este contraataque se convierte en una situación de ataque posicional es decir de 5 contra 5 con la entrada de shock en el equipo titular Petrovic adopta una posición más de escota en una situación más tradicional a lo que le vimos jugar cuando estuvo la temporada en el Real Madrid buena la asistencia pero a mí me dio la impresión de que cometió pasos parece ser que en este tipo de acciones es una práctica habitual puede ser peligroso lo que pasa que los árbitros yo creo que ya perdonan este tipo de situaciones pues una nueva asistencia para Divac que con 6 puntos es el máximo anotador de la selección yugoslava del partido es Oscar Smith con 7 trata de ganar la línea de fondo Gerson mal pase para Israel es un 3 para Vos un contraataque claro para la selección yugoslava y ahí está el manotazo de Marcel dos concepciones ofensivas muy similares basadas en el talento y en el juego individual los yugoslavos de siempre conocido y los brasileños sobre todo con el equipo que están viviendo en esta década década gloriosa diría yo puesto que han tenido unos resultados magníficos a nivel nacional decía dos concepciones similares en el sentido que se apoyan mucho en acciones individuales máximo de 2 contra 2 basadas en la técnica individual o de conjunto yo creo que hoy es un partido para aprender mucho en las concepciones estáticas pocos sistemas y muchos conceptos si Juan María tienen un buen equipo han sido campeones olímpicos en el 80 campeones de Europa en el 89 pero les falta ese título del mundo que no lo consiguen desde hace 12 años bueno yo creo que aquí tienen una ocasión muy importante para hacerlo y no fallan en esta fase puesto que están en un grupo dificilísimo grupo que está compuesto además de las selecciones de Yugoslavia y Brasil por las de Grecia y la Unión Soviética hay falta personal de Cedoc es la primera en el debe del jugador base de la selección Yugoslava y dos lanzamientos libres para Oscar perdón para Israel Andrade ahí está el primero que lo convierte en punto mucho mejor la aportación anotadora del colectivo Yugoslavo por parte brasileña prácticamente es Oscar Smith el único que destaca con los puntos conseguidos ahí va el segundo lanzamiento libre de Israel también lo convierte en punto y el marcador registra un 16 a 13 tres puntos por delante el combinado Yugoslavo que juega en ataque con Drasán Petro ahí está el dribbling del jugador de los Portland tribleser malo su lanzamiento el pase de Israel a un jugador rival y ahí está la canasta de Petrovic muy listos como siempre los yugoslavos aprovechan cualquier distracción para anotar ahora hemos visto como han robado un balón pero eran tres los hombres yugoslavos que se habían quedado un poco a hacer el listo por ahí seis minutos y medio ha necesitado Drasán Petrovic para conseguir inaugurar su cuenta anotadora juega en ataque Brasil ahí está Oscar el lanzamiento con la presión del defensor y canasta tremendo el partido que está haciendo Oscar está con nueve puntos más de la mitad de los conseguidos por su equipo Yugoslavia 18 puntos Brasil 15 y Oscar Smith 9 3 por delante Yugoslavia que juega en tareas ofensivas ahí tenemos a Kukor muy alejado de la canasta ya es una posición casi casi habitual en el jugador de 2 metros 7 centímetros de la yugoplástica de Split que buen rebote y canasta de Dívar pero fíjate que Israel Andrade el reboteador que tenía que estar peleando con Dívar ya estaba a medio campo porque al ser Gerson el que marca a Kukor y jugar un 2 contra 2 Israel ha tenido que ayudar a Gerson y se ha quedado con Kukor con lo cual Dívar ya ha sacado la ventaja bajo canasta son muy difíciles de defender los Yugoslavos estas situaciones que se llaman en baloncesto mismatches ventaja defensiva provocan este tipo de acciones 8 puntos en la cuenta de Dívar y ahora sí se parece aquel Dívar que se fue la Nevea no el que hemos visto la fase previa pues sí la fase previa ha estado como un poco Gandul diría yo excesivamente figurita y no ha destacado como debe como prueba de eso me gustaría comentar que en sus estadísticas de esa primera fase hay un dato revelador en lanzamientos de dentro de la zona solo ha convertido una canasta de 6 intentos en 3 partidos con sus 2 metros 12 centímetros una altura que le debe de bastar para imponerse al menos en la fase que han jugado anteriormente contra equipos algunos de ellos tan débiles como Venezuela y Angola como Venezuela y Angola efectivamente y Puerto Rico en principio y perdieron el último partido contra el conjunto centroamericano por 82 a 75 22 17 en el marcador del Luna Par por delante Yugoslavia ahí está Mauri le ha quitado el balón Blavo Divac un hombre alto nunca le debe quitar el balón a un hombre más pequeño ahí está el lanzamiento de Petrovic y canasta del jugador yugoslavo se necesita como el pan del cielo un tiempo muerto en el equipo brasileño los yugoslavos han adoptado con cierto equilibrio todos sus hombres por Brasil destaca sensiblemente Oscar Smith con 9 puntos y los demás jugadores exceptuando Israel que ha transformado tiros libres los demás jugadores prácticamente pasan desapercibidos Yugoslavia que obtiene su máxima ventaja 7 puntos 24 17 y hay 2 lanzamientos libres 3 lanzamientos libres para Marcel de Sousa jugada poco usual el árbitro en general tiene cierta reticencia en indicar esta infracción acostuman a señalarla post lanzamiento y en estos momentos aquí ha sucedido al revés de lo que yo comento como más típico 3 tiros pues así para Marcel ahí va el tercero también lo convierte en puntos son 4 tantos en el haber de Marcel 24 19 ahí tenemos a Yugoslavia cuyo juego dirige y guerra personal entre Petrovic y Mauri ahí están precisamente estos dos hombres con la flotación de Oscar se mete entre los dos Petrovic buena jugada defensiva de Brasil que sale el contraataque ahí está Marcel Pasos nuevo 3 contra 1 de Yugoslavia ahí va magnífico como ha adornado Petrovic esta jugada magnífico en el balance que hice de los equipos que pude presenciar en las fases en las sedes de Rosario Córdoba y Santa Fe en la que jugaba Yugoslavia destaque la gran concentración que Petrovic me ha demostrado en sus partidos una fan de victoria una fan de de aquí demostrar no a nadie sino en general tener la presencia de un jugador que viene de la NBA y demostrar como juega un jugador de la NBA me ha demostrado Petrovic que es un grandísimo jugador una vez más 4 de 3 puntos para Yugoslavia puerta atrás vamos a ver si se aprovecha Oscar no desaprovechó la oportunidad Oscar el mit de Serra y ahí está el jugador brasileño máximo encestador del partido con 11 puntos 27 21 6 por delante Yugoslavia ahí se va muy bien Tony Kukoc le hicieron un perfecto aclarado para que Kukoc se jugara esta acción en un uno contra uno bueno pues Tony Kukoc ya ha demostrado también lo que se puede hacer en uno contra uno una nueva elección de baloncesto buen lanzamiento de Mauri los Yugoslavos siguen jugando andando ya lo vimos en el partido de Puerto Rico la primera parte estuvieron a un paso casi cansino y eso en la segunda parte les costó el que solo consiguieran 19 puntos y no se pudiese meter dentro del partido hay unos cambios ahora en los dos conjuntos Perasovic entra por atrás en Petrovic y son Pipoca y Guerriña y ahora la nueva figura del conjunto brasileño Luis Pereira Luis Felipe perdón el que entra el que entra por Marcel el entrenador brasileño Elio Rubens ha cambiado a tres jugadores del quinteto inicial y yo que he metido a jugar aquí al exjugador del Atlético de Madrid de fútbol a Luis Pereira imagínatelo aquí dentro este es Luis Felipe Faria uno de los hombres que mejor impresión ha causado en la fase previa tremendo el segundo máximo anotador de su equipo con un promedio de 22 puntos por partido juega Yugoslavia ahí está Toni Cuco lanzamiento de tres balón al hierro el rebote para el base de la selección brasileña Guerriña Oscar de tres ahí va el lanzamiento de Oscar el rebote se lo pelean al final favorece a Yugoslavia Vlado Divas un tres para dos balón por la espalda y canasta de Kukoc yo lo único que recrimino a los Yugoslavos es que no nos ofrezcan más jugadas como esa hay cantidad de ocasiones que pueden jugar al contraataque y renuncian voluntariamente a ello otro contraataque dirigido por Cedoc ahí está Toni Kukoc que espera la incorporación de más efectivos y ahí le tenemos oficiando de base un hombre que mide dos metros siete centímetros y bueno este jugador puede jugar en todas las posiciones y con la defensa con el montaje estratégico brasileño con la defensa de Pipoca ahí está el lanzamiento infalible de Paspal y tiempo muerto que solicita el seleccionador brasileño Helio Rubens García base que el seleccionador Itzkovic ha realizado a lo largo de todos los partidos que ha jugado Yugoslavia aquí en el campeonato del mundo de Argentina ahí está Pipoca de espaldas a la canasta balón para Jorge Guerra Guerriña muy presionante la defensa individual de los yugoslavos el bloqueo para que lance Luis Felipe a punto de entrar en un rebote extraño ese balón en la canasta yugoslava ahí tenemos a Toni Kukoc ahora está atacando Yugoslavia la defensa 2-3 que opone el combinado brasileño ha habido un cambio en el tiempo muerto pues ha perdido un poco los papeles Brasil está fuera de partido con muchos problemas en ataque y ahora en defensa se respaldan el tiempo de partido el tiempo diríamos lo lleva Yugoslavia van rápidos van lentos en función de sus necesidades y creo que están haciendo un buen control de algo tan fundamental como es en el baloncesto moderno el tiempo la ejecución el ritmo en general de juego ahora Pajpal se ha complicado la vida en esa acción contra una defensa zonal un hombre que ocupa la posición de poste alto no puede irrumpir con su antebrazo de esa forma y ha cometido una falta de ataque una falta clarísima con el brazo desplazó a Israel Yugoslavia que obtiene su máxima diferencia 10 puntos 33 23 y esperábamos algo más de la selección brasileña ha fallado el lanzamiento triple Oscar posesión de balón para el conjunto Yugoslavo que construye elabora su ataque ahí está la resolución de este ataque con ese lanzamiento triple que falla cero vamos a ver si aprovecha esta acción rápida Brasil que está muy impreciso cometiendo muchos errores están perdiendo muchos balones en el baloncesto cualquier balón que se pierda en ataque produce automáticamente un contragolpe en superioridad del equipo contrario con lo cual mucha más facilidad de anotar yo insisto en un término que he utilizado varias veces en las transmisiones los partidos los partidos se ganan en defensa y se pierden en ataques ahí está el fallo en el lanzamiento de Israel el rebote defensivo poderoso para Plavo Divas posición de lanzamiento para Paz que no perdona y ahí está el jugador de los San Antonio Spurs con 11 puntos ha empatado a Oscar los tienen anclados en 23 puntos 37-23 Oscar con problemas para lanzar con comodidad por fin entró un tiro a la estrella brasileña fenomenal el trabajo defensivo de Tony Kukoc insisto en que es un trabajo generalmente encomendado en los equipos al perro guardián de tu escuadra generalmente no se hace sobre un hombre tan técnico como Kukoc pero eso me demuestra que es un hombre con mucha voluntad de sacrificio mucha capacidad de trabajo y yo creo que eso le convierte aparte de la inmensa calidad que tiene en una magnífica figura para este deporte ahora si funcionó la defensa zonal que cerró muy bien el rebote permite el contraataque que culmina Luis Felipe Faria buen pase de Oscar ahora un pase muy difícil que ha hecho que sobrepase la línea defensiva en el balance defensivo de los yugoslavos y permita a Luis Felipe anotar esta canasta rompiendo esa zona por dentro yugoslavia atención a esta tercera tentativa de lanzamiento se desespera al entrenador brasileño cuando planteamos los entrenadores una zona si hay algo que pretendemos con gran objetivo aparte de que no puedan atacar con comodidad ni tirar con comodidad si lo hacen intentamos por todos los medios tener dominado el centro de la zona para recuperar el rebote y no permitir segundos y hasta terceros tiros como están haciendo ahora los brasileños hay un nuevo cambio en la selección brasileña se ha retirado Israel y ha sido sustituido por Rolando Ferreira del 5 inicial solo se mantiene Oscar 9 hombres ya ha utilizado Elio Rubén en una de sus características en este campeonato de cualquier forma no está teniendo mucha suerte porque el juego no acaba de quedar muy ilvanado 11 puntos para Zarco Páspal 10 de ventaja para la selección en Yugoslava ahora son 11 al convertir Zarco Páspal este lanzamiento libre vemos al fondo de las imágenes como el número es que en Yugoslavo Tony Kukic persigue insistentemente a Oscar Espin no le dejan ni un falgo ni un resquitio y además se lanza al contragolpe con tanta fertilidad y espectacularidad como ahora fenomenal el trabajo no solamente ofensivo insisto en defensa también de Tony Kukic lo vemos ahí en imagen una nueva demostración de sus extraordinarios fundamentos el lanzamiento de dos de Oscar que ahora está tomando toda la responsabilidad en las acciones ofensivas de su selección continúan en una zona 2-3 ajustando según donde está el balón los brasileños eso es realmente peligroso porque el equipo Yugoslavo tiene unos grandes tiradores de cualquier forma si esos tiradores se empeñan en meterse hacia adentro la circunstancia queda un poco alterada pero el ataque Yugoslavo se adapta perfectamente a esa zona y el entrenador brasileño insiste en plantearla están moviéndolo bien de cualquier forma no están encontrando posiciones como las de lanzamiento ahora sí hemos visto una de Pajpal de 3 puntos pero fíjate que Pajpal está en realidad jugando un falso 4 que se ha abierto afuera sorprende a los defensores y encima les mete una canasta de 3 era el primer triple para Yugoslavia un lanzamiento de 2 que ha convertido Oscar que ya está con 17 puntos que buena racha de lanzamiento tremenda lo que pasa que su equipo no le está acompañando 2 para Gerson 2 para Mauri 4 para Marcel y otros 2 puntos para Luis Felipe y 4 para Israel vemos el sufrimiento de Pipoca tratando de defender ahora en individual debido al triple el entrenador brasileño ha vuelto a cambiar su defensa veíamos a Pipoca como sufría tratando de sujetar a Marfa lo que ha hecho Rolando que ingenuidad eso hace daño psicológicamente eso hace mucho daño psicológicamente no al jugador en sí sino a todo el equipo esta va a ser la jugada tonta pero de todo el campeonato de momento si lo es anotó Vlao Diva y observen todas las precauciones defensivas que toma Yugoslavia cuando el balón va a las manos de Oscar ahora hemos visto para mí unos pasos clarísimos de Oscar Smith tratando de zafarse de esa nube de jugadores Yugoslavos que lo adornaban ha movido los dos pies insistentemente pero el árbitro finlandés ha sido benévolo ahí tenemos a este hombre Oscar Smith de Serra que lleva ya ocho años jugando la liga italiana tremendo yo tendría gran cantidad de deseos que viniera a jugar a España verlo en los campos españoles sería un lujo y pues por qué no decirlo un mérito más para la liga ACB cumplió ya 32 años el pasado mes de febrero no creo que le dé tiempo de venir ya quizá más adelante y algún equipo ya encuesta abajo ocho años superar los 9.000 puntos y acreditar un promedio de 30 puntos por partido eso no está al alcance de cualquiera no hemos visto ahora una jugada curiosa de las calificadas prácticamente de libro un 2 contra 2 bloqueo directo y continuación entre Petrovic y Divac Petrovic ha renunciado a darle el pase a la continuación a Plado Divac que había quedado solo y al final han acabado cometiendo falta sobre él me gusta el juego de ataque la concepción global del juego ofensivo yugoslavo es un deleite para cualquier entrenador lo que pasa que quizá pues no disponemos en general de un plantel normalmente de un plantel con jugadores con tanta calidad yugoslava como atesoran estos yugoslavos y otros que no están aquí porque hemos de recordar la gran la gran técnica que posee el baloncesto del jugador yugoslavo en general 6 puntos para Petrovic que en la fase previa acreditó un promedio de 22 puntos por partido fue el jugador yugoslavo que más puntos logró en esos 3 partidos que la selección yugoslava disputó en Santa Fe dentro del grupo A de nuevo de nuevo Tony Cuco dirigiendo el juego de su selección le van a hacer un aclarado pasa a Vlado Divac lanzamiento estático de Vlado Divac que insiste en no tirar en no trabajar en no pelear debajo de la canasta prefiere salir allá afuera donde no reparten leña y poder ir lanzando me parece que es un corto objetivo del jugador de los Lakers tiempo muerto ahora de Brasil Elio Rubens agota su segundo tiempo muerto con jugadas muy deslavazadas prácticamente individualistas sin ninguna acción de colectivo que le preparen buenas posiciones de tiro sino jugadas absolutamente arriesgadas por parte de Oscar dos cambios en Brasil Josuel y Cadun han entrado con los cuales son 11 los hombres que han jugado esta primera parte el único que falta para actuar es el número 4 Fernando Minucci ahí está el máximo anotador de este partido con 17 Paspal ahí va de nuevo Zarco Paspal muy flojo en la primera fase ¿verdad Nacio? lo hemos visto y no estaba como muy en la onda del equipo esto es un nuevo Zarco Paspal en la presión cometió falta personal Fedoc Paspal sería un jugador de gran utilidad para el baloncesto español ese nombre que es y no recala en cualquier otro equipo de la NBA y al final no resuelve la posibilidad como así se apunta de su fichaje por algún equipo italiano de la serie A1 sería un hombre de mucha importancia en la liga española ha convertido ese primer lanzamiento libre Kadun va a volver a la cancha Dlazan Petrovic está recibiendo las instrucciones de su seleccionador Itkovic 1 no sé si llegó a palmear Josuel pero el caso es que le han dado un punto a Brasil al convertir el segundo lanzamiento libre Kadun insiste Elio Rubens en Pipoca en emparejar a Pipoca con Kukoc incluso tienen que hacer cambios y salir el joven jugador Josuel un pívote 2-7 que difícilmente pueden jugar contra él Atención a la suspensión de Pazpal ahí está protegiendo el rebote Pipoca observen la presión de los jugadores yugoslavos balón para Luis Felipe ahí está Oscar que mira a Aro se le cae encima Pazpal le sale Divac muy precipitados los lanzamientos de Brasil y ahí lucha bonita jugada bajo los tableros una feroz pelea han tenido ahí todos los jugadores los árbitros bien situados en concreto el canadiense acabado señalando pues un salto entre dos pero esa jugada Juan María ha demostrado que los jugadores yugoslavos están más atentos al partido que los brasileños son muy listos y están muy por el partido ahora tiempo muerto de Iscovic con una escayola con una escayola en el pie derecho y con una camiseta del mesallero de Roma que no sabemos si será su futuro equipo porque está manteniendo un contencioso con la federación que al parecer no le deja abandonar Yugoslavia 49'35 en el marcador de Lunapar en el palacio de los deportes de Buenos Aires donde se disputan los partidos correspondientes a la fase final del undécimo campeonato del mundo de baloncestos falló el triple Drazan Petrovic y la falta personal para Paspal es una jugada un tanto atípica yo creo que no es falta personal en el intento del bloqueo de Oscar se le escapa Paspal muy hábilmente salta por encima del brasileño y los árbitros en un afán de igualar la contienda pues señalan una falta personal para mí a todas luces inexistente hay que decir que los dos árbitros de este partido son el finlandés Jürgen Brand y el canadiense Steve canadiense amigo amiguete de la selección española este hombre fue el que el que acabó de apuntillar las pocas esperanzas españolas para quedarse en esta fase de Buenos Aires una selección española que está jugando la fase de clasificación en salta aquí por el contrario en en Lunapar en Buenos Aires está dilucidando las tres medallas en esta edición del campeonato del mundo los tres primeros puestos dos nuevos puntos para Oscar Smith que suma ya 21 es de largo el máximo anotador del partido ahí está atrás en Petrovic ahora dirigiendo todas las operaciones de su equipo balón para Perasovic sale a recibir Tony Cuco que mete dentro y el balón al salir por la línea de fondo es para Brasil tiempo muerto tiempo muerto que aprovecha o tratará de aprovechar al entrenador Yugoslavo es su segundo y último tiempo muerto de esta primera parte se remuda el partido ahí tenemos a Cadun jugador del Monte Líbano hemos entrado en el último minuto del partido observen la presión sobre Oscar para que no pueda levantarse balón picado para Josuel espalas a la canasta suspensión y canasta del joven jugador de Brasil uno de los pocos que se han incorporado 20 años es la única incorporación a ese conjunto que tú decías un chico de 2 metros 7 un ala pivot de 20 añitos que no ha disfrutado de muchos minutos todavía en lo que se ha jugado el campeonato 30 segundos para la conclusión de la primera parte 49-39 se levanta detrás de 3 Petrovic y clava su lanzamiento pero es que el amigo Cadun le ha dejado 2 metros para tirar en el límite de la posición dejar de 2 metros por fuera de la línea 625 a Petrovic todo el mundo sabe que acaba pasando y creo que Petrovic ha hecho triple pero de NBA muy lejos sí señor ahí está Luis Felipe línea de fondo balón para Josuel lanzamiento del jugador brasileño que ha anotado los 4 puntos de Brasil y con esta canasta termina la primera parte una primera parte que registra un marcador de Yugoslavia 52 Brasil 41 un laker blado divas por lo tanto la primera posición de esta segunda parte corresponde a Brasil 52 41 al final de los primeros 20 minutos y ahí está Josuel que está resultando un gran elemento en el equipo de Brasil si no me equivoco ha transformado las tres últimas canastas del conjunto brasileño las dos últimas de la primera parte y esta primera de la segunda parte seis puntos para Josuel y Brasil que ha bajado esa barrera de los diez tantos está a 9 52 43 es la primera posesión para Yugoslavia y ahí está volando el triple de Kukot el rebote defensivo para Kadun se deja a dos rivales detrás superioridad numérica de Brasil en este ataque vamos a ver Josuel el balón muy alto y la falta personal es de Kadun el equipo yugoslavo inicia este segundo tiempo con el mismo quinteto inicial que empezó el partido por el contrario los brasileños mantienen el quinteto que recuperó un poco la desventaja que lucían en el marcador al final de la primera parte por esta parte yo pienso que los yugoslavos tratan de como tú has comentado antes siguiendo la filosofía de su entrenador conservador tratan de jugar con los jugadores ya conocidos para entendernos ahí está el movimiento en la zona de Vlavo Divac los dos primeros puntos de yugoslavia en esta segunda parte son 14 tantos en la cuenta de Vlavo Divac juega en funciones ofensivas Brasil ahí está driblando Oscar balón para Josuel línea de fondo vamos a ver si puede levantar esa bola muy difícil ha recuperado Pipoca circulando el balón Brasil el tapón impresionante de Fedoc el contraataque de yugoslavia nadie adentro Luis Felipe ha sido un poco individualista podría haber doblado la pelota el pase para entendernos sobre Oscar que había quedado completamente solo a su lado en el lado izquierda del ataque brasileño con un espejismo la reacción de Brasil en los primeros instantes del segundo tiempo ha vuelto ha vuelto a superar los 10 puntos de ventaja yugoslavia que está ahora con 13 el lanzamiento al hierro de Luis Felipe y la falta personal para Pipoca el bloqueo del rebote defensivo jugada muy importante Vlado Divac lo ha conseguido y siendo un jugador brasileño el que acaba empujando ante el desespero de no poder adquirir ese rebote juega yugoslavia con ese marcador 56-43 ahí está Toni Kukoc balón para Petrovic está jugando yugoslavia en el perímetro entra ya Petrovic línea de fondo y ahí está su clásico lanzamiento magnífica jugada tras cambio de ritmo en carrera votando magnífica jugada por la línea de fondo atención a esta puerta atrás cómo se pasó Josuel el lanzamiento de Kadul muy deslavazado el juego brasileño muy impreciso e imponiéndose en todos los terrenos yugoslavia ahí está un nuevo contraataque Toni Kukoc que decide parar este contraataque y van a jugar con tranquilidad dejando pasar el tiempo los jugadores yugoslavos el desglose ofensivo de los yugoslavos solamente contraatacan en jugadas muy claras prefieren luego descansar un poco en ataque se van todos muy abiertos incluso Divac para que en uno o dos hombres exclusivamente intervengan y anoten esa canasta cada vez Juan María el zurdo paspal imparable 19 puntos ya hemos comentado antes que es un jugador que lo vemos transformado y un hombre que realiza una función muy sacrificada está cubriendo la baja digamos de de Divac yo me debería decir que es el que más ha aprendido en la NBA y es el que menos ha jugado ha jugado poco y ha sufrido mucho me parece pero decía que cumple la función de un falso pivot ocupa la plaza que en este quintero tendría Divac él se vería desplazado a la posición de 3 Kukoc a la de 2 y Petrovic de 1 pero está cumpliendo muy bien y encima mete 19 puntos pues nada el máximo al atador sigue siendo Oscar con 24 hay canasta para Sedot que suma 6 puntos 62 46 en el marcador de Luna Park ¿cuántos jugadores de Yugoslavos han pasado ya de la decena en anotación? ahora mismo te lo digo vamos a ver cómo ocurre ahí está Oscar 26 puntos Petrovic tiene 11 Kukot 11 Paspal 19 y Divac 14 4 hombres por encima de esa decena permite pensar de que el juego de ataque está muy repartido por contrario los brasileños creo que el único que destaca es Oscar Smith con 26 ¿y el siguiente? el siguiente está con 20 puntos menos quédate el flojo nivel ofensivo brasileño le está contando y es el jugador más reserva de todos que triple que triple acaba de encestar Petrovic otro triple NBA es verdad como tú dices otro triple otro triple NBA más allá de 7 metros y medio un tiro magnífico no encuentra su juego Brasil ahí tiene que jugar solo Oscar 28 puntos Oscar que recitado Oscar nunca baja el nivel y sus compañeros hoy están tremendamente dormidos no ayudan yo diría que ni en los bloqueos para que pueda encontrar posición esa misma canasta que acaba de meter Oscar se ha fraudado gracias a su propia dedicación nadie le ha apoyado nadie le ha arropado y ha sido con un acierto en ese gancho de izquierda es increíble Oscar nunca baja los brazos ahí está una nueva demostración de la precisión en el lanzamiento de Petrovic un nuevo triple que ya lleva son ya tres en la cuenta de Trasán Petrovic que suma ya 17 puntos no entra ese lanzamiento de Kadun que sin embargo dispondrá de dos lanzamientos libres a causa de la falta personal de Petrovic vemos como Petrovic se dirige al árbitro canadiense en inglés me imagino que un poco más refinado pidiéndole que se fije en acciones que su atacante en este caso pues Luis Felipe había hecho sobre él apartándolo con el codo está claro que Yugoslavia Juan María quiere lavar la imagen después de aquella derrota que sufrió en el último partido de la fase previa frente a Puerto Rico yo recuerdo un comentario tuyo al acabar el partido este que dijiste que este partido esta derrota le podía ir más o menos bien para la siguiente fase en el sentido de que mejorarían su humildad y eso era fundamental para jugar en un grupo donde eran tan fuertes los rivales que estaban Yugoslavia Brasil Grecia y la Unión Soviética por cierto en el partido entre la URSS y Grecia el triunfo ha correspondido a los soviéticos por 75 a 57 podemos ya aventurar algo en este grupo grupo segundo de esta fase de cuartos de final favoritos Yugoslavia y la Unión Soviética no es fácil decirlo yo creo que Yugoslavia si puede ser el favorito en este grupo recuperarán la primacía y la primera posición que le permitiría jugar en el cruce las semifinales con el segundo del grupo contrario pero la segunda plaza no podemos perder de vista que Brasil hasta estos momentos hasta este partido que estamos viendo hoy aquí era uno de los equipos que a mí personalmente me habían causado mejor impresión el partido Brasil Ur creo que va a ser definitivo puesto que el equipo que consiga dos victorias estará clasificado pero no hemos de olvidar a los griegos que no clasificándose pueden ser jueces en este grupo otro triple para Petrovic que suma ya cuatro se va hasta los 20 puntos ese partido Brasil Unión Soviética va a ser el que va a cerrar esta fase de cuartos de final y a lo mejor ahí hay que esperar para ver cuál es la composición de las semifinales y no han pinchado ninguno de ellos con Grecia puede ser el partido que decida la segunda fase y por lo tanto el interés se mantendrá hasta el último momento 71-51 ya son 20 puntos de ventaja para Yugoslavia que está jugando a placer a ver ese nuevo triple de Petrovic cuatro consecutivos en esta segunda parte el público se rinde a la evidencia de este magnífico tirador que es Drazen Petrovic cinco triples en el haber de Drazen Petrovic ahí está la única oposición que puede mantener que puede oponer Brasil y aparece Oscar y observen ya aparece el talento yugoslavo la picardía han sacado de fondo contando que los brasileños se quedarían dormidos y ahí tiene la repetición como Tony Kukoc mete esta canasta de espalda zarandeado por el jugador brasileño que ha cometido una falta personal que caso de no haber convertido en canasta Kukoc posiblemente el árbitro habría señalado como intencionada puesto que ha sido flagrante lanzamiento adicional para Tony Kukoc que también está jugando a un alto nivel jugada de tres puntos para Yugoslavia son catorce tantos en la cuenta de Tony Kukoc es el quinto ataque consecutivo que suman de tres puntos el palmeo de Oscar como digo el único recurso que pueden oponer los jugadores brasileños son treinta puntos ya en la cuenta de Oscar Smith Becerra totalmente solo y no cuenta con el apoyo de ninguno de el resto de sus compañeros el emparejamiento entre Pipoca y Kukoc hace un poco hasta daño a la vista si encima es Israel el que le tiene que perseguir vemos un auténtico baile no de samba precisamente ahí está Páspal suspensión de Zarco Páspal el rebote para Oscar vamos a ver este contraataque de Brasil tres para tres ha doblado muy bien el pase Oscar Smith Becerra y canasta de Kadun pero con asistencia de Oscar el partido ha bajado con esta cadena de triples de Petrovic y ese distanciamiento tan holgado de veinte puntos por parte de los yugoslavos ha bajado mucho su calidad su intensidad el deseo de los brasileños pues prácticamente se circunscribe a buscar acciones individuales por otro lado los yugoslavos mantienen la posición del balón tratan de aguantar al límite esos treinta segundos y después o buscan una falta personal o buscan una canasta con lucimiento propio o individual dos nuevos cambios en el conjunto yugoslavo Ivkovic comienza a relevar a los hombres un poco pensando en los demás compromisos está dando ya minutos a jugadores de banquillo han salido Perasovic y Perasovic ya jugó en la primera parte y Savic que todavía no había jugado tres pequeños y dos grandes en el juego yugoslavo circunstancia poco usual en ellos ahí está atrás en Petrovic bloqueo de Divac de nuevo Divac P2 la mano de Marcel y atención que es la creo que es la cuarta la tercera de Marcel tres pequeños tres escoltas Perasovic Sok y Petrovic en el argot balón festístico tres doces y luego juegan con dos pivots grandes dos cincos es mucho el talento de estos jugadores yugoslavos pueden jugar de cualquier manera porque es increíble lo que tienen ahí en pista también y esta exhibición les vuelve a colocar como máximos favoritos al título de campeón del mundo aquí en Argentina lanzamiento de Savic adentro explotan al límite las circunstancias que se producen en cada ataque la ventaja numérica la igualdad numérica pero desventaja física etcétera 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 son unos unos amos de explotar unos auténticos reyes del baloncesto a ese nivel como recuperó en defensa Bravo Divac después de haber sido quebrado por Israel hay técnica hay técnica para Israel él quiso ver falta personal en aquella acción defensiva de de Bravo Divac intento ha protestado ha zarandeado un poco al árbitro finlandés que ha llevado la mano Silvato para castigarle de nuevo la técnica ha sido a Helio Rubens al entrenador son dos tiros y banda para el conjunto yugoslavo Oscar Smith es más tranquilo estaba refrescándose ve la cosa muy clara sus compañeros han estado totalmente en babia y ahí que las constantes protestas de esos jugadores que no han entrado en el partido en ningún momento vayan hacia el árbitro buscando la típica excusa cuando no ha salido una cosa bien ahí está Petrovic con 25 puntos decidido a superar a Oscar Smith que es el máximo anotador del partido con 30 como fue técnica al banco al seleccionador brasileño Helio Rubens posesión de balón para Yugoslavia ahí está Petrovic driblando un jugador que maneja muy bien el balón y ha cometido pasos para Sovic saca de banda atención al triple de Oscar ya totalmente a la desesperada él va a lo suyo hoy va a sumar 40 puntos y se para casa a lucharse tranquilamente con esos 40 puntitos en su haber y buscar el título máximo contestador una nueva falta personal de Yugoslavia a cargo de Perasovic es curioso como después de una técnica un entrenador se producen una serie de circunstancias que acaban penalizando al equipo contrario es decir la técnica ha sido Helio Rubens y ahora las dos jugadas prácticamente consecutivas hemos visto dos sutilezas unos pasos casi casi livianos de Perasovic y ahora una mini falta si se pudiese llamar de alguna manera de un jugador yugoslavo donde los árbitros han señalado con gran rigor yo no quiero hablar de trabajo de compensación pero en algunos momentos todos pensamos que suceden cosas de este tipo poco bavaje ofensivo para Marcel que ha notado tan solo 6 puntos cuando es un gran tirador hoy Brasil está jugando con tan solo un hombre Oscar que ha notado 30 puntos ahí está de nuevo Petrovic haciendo de las suyas 27 tantos Brasil te decía ha jugado con un solo hombre como tú muy bien dices y Yugoslavia ha jugado de conjunto hasta que ha tenido el partido ganado donde se han permitido el lujo de decirle a Petrovic que juegue también el solo hay tiempo muerto de un impotente seleccionador brasileño Helio Rubens 83 59 incluso sin poder haber pasado por los juegos de la amistad de Seattle el hombre se incorporó aquí a efectos de estar con su país con la selección de su país me indica de que es un hombre que había venido súper motivado lo pude ver en Santa Fe me demostró que estaba a ese nivel y yo creo que aquí lo está refrendando si encima le salen las cosas al nivel que le están saliendo hoy sobre todo el lanzamiento de 3 puntos pues si lo conocemos un poco sabemos la satisfacción que puede tener hay una presión por toda la cancha de Brasil en un intento de reducir las diferencias pero está jugando con mucho orden Yugoslavia ahí está Petrovic juega solo Petrovic balón para cedo posición de lanzamiento que fácil hacen el baloncesto los yugoslavos y si además acompañan la fuerza reboteadora pues todo está dicho infame el partido de Israel no sé cuántos puntos ha metido yo creo que fueron cuatro cuatro puntos del jugador brasileño pero una torpeza reboteadora y una falta de deseo defensivo que lo único que lo compensa es con las ahora ya livianas protestas hacia los dos colegiados terriblemente malo el partido de Israel Brasil tiene 61 puntos y Oscar 30 es decir Oscar ha anotado la mitad de los puntos de Brasil normalmente no está sucediendo esto Brasil es un equipo centenario no le cuesta mucho pasar de 100 el árbitro canadiense sigue quitando sutilezas siempre claro ahora en contra de los yugoslavos son 23 puntos de diferencia decía que no acostumbra suceder esto Brasil suma 100 puntos con 30 o 25 de promedio hemos dicho al principio de la transmisión 20 algo de promedio 26 para Oscar Smith pero eso quiere decir que para llegar a 100 sus compañeros tienen que sumar hoy han estado realmente pues en otro partido me imagino que todavía están en Rosario los que más que suman son Marcel y Josuel con 6 puntos hay falta personal de Comachet sobre la acción de Mauri Comachet el joven jugador de 21 años y 2 metros un escolta fuerte llamado a ser el sustituto de Petrovic en la selección yugoslava y ahora con todo resuelto Jair Kovic está dando minutos a todos sus jugadores ahí está Mauri se levanta Marcel balón al hierro lucha por el rebote Israel salva la posesión Brasil ahí está Israel que recibe el tapón de Vlado Divac como lucha Petrovic hemos visto con una pelota que prácticamente no tiene interés 23 puntos abajo y hemos visto como ha sido capaz de tirarse hacia el suelo para recuperar ese balón antes de que saliese por la línea de fondo ¿satisfechas ya tus ganas de ver a Seitrovic después de su paso por la NBA en el baloncesto FIBA? sí muy satisfechas porque entiendo que es el mejor jugador europeo y por lo tanto es un jugador que aquí debe demostrar que su nivel está por encima de todos es el mejor jugador bajo mi punto de vista que está en este campeonato del mundo y lo único que me apena es que Vlado Divac un hombre de los Lakers mi equipo por decirlo de alguna manera de la NBA no le haya acompañado en la exquisitez de su trabajo que precisamente ha sido sustituido ahora hoy ha hecho su mejor partido Divac 14 puntos se retira y ha dado paso al pivote del Olimpia de Ljubljana Kursic ahí tenemos a Petrovic que está dispuesto a jugar todo el partido me va a tirar de 3 también ahora vamos a ver Petrovic balón para cero una mala inteligencia el contraataque de Brasil con Marcel y ahí está la bandeja de Marcel de Sousa 8 puntos segundo máximo anotador de Brasil por detrás de Oscar que lleva una anotación de 30 hemos visto como Petrovic se ha acercado a su entrenador y cruzando en cruz los dos dedos índices de cada mano le ha pedido cambio rápido porque se conoce que no podía ya más ahí está precisamente Petrovic el lanzamiento de 3 balón al hierro el rebote ofensivo para Cursic y la falta personal de Israel que venía desde atrás sin posición reboteadora y atención a la ovación que se va a llevar Petrovic cuando sea sustituido ahí está el cambio se retira Trasan Petrovic autor de 27 puntos 5 triples 4 de ellos los consiguió de forma consecutiva y ahí está la ovación que anunciaba Juan María Cabaldá para Trasan Petrovic ha sido sustituido por el base del partizán Celimir Obradovic el juego detenido hay consultas a la mesa de anotadores por parte del árbitro canadiense Steve el marcador registra un 84 63 21 puntos de ventaja para Yugoslavia que se va a anotar su primera victoria en esta fase de cuartos de final del undécimo campeonato del mundo de Argentina ahí está el grandote como llaman aquí a los pivots Cursic un pivote 2'4 hay 28 años un potencial físico que ustedes mismos pueden ver ahora en sus imágenes realmente cuando ocupa la zona ya sea en ataque o en defensa es muy difícil desplazarle de ahí la lucha con Israel se promete interesante si es que Israel quiere luchar todavía ahí está Oscar que resuelve por su cuenta y riesgo 32 puntos para Oscar yo creo que es la única batalla que va a ganar en este partido Brasil el que uno de sus hombres se erija en el máximo anotador del encuentro bueno la prueba de que Petrovic no está aquí solo para lucir es que pudiendo meter hoy muchos más puntos ha sido él mismo el que le ha pedido el cambio ha decidido irse a descansar y mañana será otro día yo es que te diría que veo a Petrovic con un sentido más colectivo del juego si señor yo me imagino que la experiencia profesional en un equipo donde escasamente jugaba donde cuando jugaba tenía muy limitadas sus aportaciones otros hombres como Terry Porter o cualquier otro tenía más libertad de acción me permite pensar de que ha adquirido algo que cuando estuvo en España al menos le fallaba que era el sentido de colectividad el valor de la palabra equipo ese era un defecto muy importante que trae en Petrovic debía de pulir y en ese sentido parece ser que la NBA ha servido de mucho ahí está un futuro también jugador NBA Tony Kukoc al que le sobran también fundamentos y cualidades para jugar en la mejor liga del mundo Mauri balón para Israel y canasta del pívoto brasileño que suma 6 puntos 88-67 estamos jugando ya minutos intrascendentes porque el dominio de Yugoslavia es meridiano tanto en la cancha como en el marcador ha estado atento Oscar para cortar ahí está precisamente Oscar lanzamiento de Oscar dos nuevos puntos para el jugador del sneidero Caserta que suma ya 34 balón para Cedot ahí está Kursic juega hacia el perímetro para Cedot balón al otro lado para que lo juegue Tony Kukoc ya con mucha tranquilidad mucha parsimonia el ritmo ofensivo de Yugoslavia ese uno contra uno con ese ligero movimiento que barbaridad que barbaridad y entrando por la línea de fondo salvando el obstáculo de cualquier jugador que aparezca con sus dos metros siete puede hacer esto y más Tony Kukoc qué rapidez de movimientos de Tony Kukoc 90-69 algo más de cinco minutos para la conclusión de este partido un partido que quedó roto hace ya muchos minutos bueno bueno hemos visto hemos visto como Israel le ha reclamado una acción al colegiado canadiense para que la consultara con el finlandés no sé qué está pasando creo que se refiere a que hay algún jugador que reiteradamente cuando mete canasta no 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 que habían hecho un cambio que no era legal efectivamente como Checa había entrado a la pista sin que sin que el balón hubiera estado en condiciones oportunas para que se pudiese producir el relevo y hay que repetir que a esta selección le falta a Dino Radia que como hemos dicho a lo largo de esta transmisión hoy ha aparecido por el hotel para incorporarse a sus con sus compañeros y lucía una escayola en su pierna derecha el volumen de suspicacias con su ausencia había llegado a un límite tal que cada día salía una lucubración nueva no muy contento Oscar Smith se va al banquillo ha cumplido en un trabajo determinado el suyo concreto no ha podido hacerlo mejor 34 puntos pero sus compañeros han estado como muy despistados y lo han dejado Oscar prácticamente solo Oscar es mucho Oscar pero insuficiente para ganar por si solo a una potente selección como es la Yugoslava yo basaría el criterio en el que los yugoslavos la primera parte han dominado el ritmo de juego global es decir todas las acciones rápidas las han hecho cuando las tenían que hacer las acciones controladas las han hecho cuando las tenían que hacer casi siempre en las dos facetas efectivamente la defensa han irrumpido en las acciones defensivas en los momentos clave sobre los jugadores clave y esto ha provocado que el juego brasileño se fuera diluyendo poco a poco este partido Brasil-Yugoslavia fue el que decidió la medalla de bronce en el pasado campeonato del mundo disputado en España aquella medalla fue para Yugoslavia medalla de oro para los Estados Unidos y medalla de plata para la Unión Soviética canasta de Comachet que estrena su cuenta en este partido 92-71 hemos entrado los últimos 5 minutos del partido balón a la esquina para que se juegue ese lanzamiento triple Luis Felipe y que despiste tiene este hombre no es el Luis Felipe que hemos visto en la fase previa en el grupo B de Rosario un hombre que ha acreditado en esos 3 partidos un promedio de 22 puntos y en estos momentos está en en 2 en 2 puntitos ahí está Toni Kukoc balón para Kursic intenta el movimiento Kursic tiene que sacar al perímetro para Toni Kukoc penetra Kukoc suspensión del jugador Yugoslavo el rebote para el propio Kukoc y adentro 20 tantos en la cuenta anotadora del base ala y pivo de la selección yugoslava ahí está Mauri en su mejor jugada ha estado muy deslucido el base de la selección brasileña Mauri de Sousa que ha conseguido 6 puntos ahí está Kursic y no ha habido lugar a dudas en esta falta minutos para el deleite Toni Kukoc complementa el gran trabajo que ha hecho y ahora se despide ante también la ovación del público decía complementa el trabajo que ha hecho cuando el partido ha empezado en 0 a 0 como no sea que esté muy igualado de puntos con este con Oscar Smith y haya salido a superarlo en la anotación quedan 40 segundos tiene 27 y Oscar 34 son cosas de estas que no tienen mucho sentido pero bueno habrá que respetarlas cada uno dirige a su equipo como mejor le apetece o como mejor sabe ha sentado como a check que no me parece bien porque si no puede jugar ni siquiera estos minutos un chico de 21 años que lo vas a necesitar para muy pronto ahora vemos como ha pedido a Toni Kukoc le ha señalado que fuera a la mesa de cambio para pedir cambio cuando escasamente queda en 30 segundos y Toni Kukoc le ha recriminado con un ademán con la mano diciéndole que bueno que para otro día ahí está precisamente Trasan Petrovic últimos 20 segundos después de la ovación que recibió Trasan Petrovic su entrenador ha decidido volverlo a incluir en el equipo balón para Perasovic entra en la zona Perasovic el balón lo levanta pero recibe el tapón de Gerson pero ahí está Savic para obtener la última canasta del partido y establecer el resultado definitivo en Yugoslavia 105 Brasil aquí Santel Guerrinha se va